Música Mi hijo que nace en junio del 82, para el 87 ya estaba cursando preescolar. Y mi hijo se gradúa bachiller en diciembre del 98, en el Colegio Migani. Y desde el 98, muy a comienzos del año, ya sabíamos nosotros que él había decidido la carrera militar y entonces empezamos a buscar la forma de enviarlo porque en ese tiempo también era costosa el ingreso. Música Yo se lo recomendaba en mis oraciones a Dios todos los días, todas las noches. Y ese día era un lunes festivo, 2 de junio. Música Ahí ya queda uno que no sabe de dónde es, es habitante, de qué planeta es. La verdad porque a uno le da dolor, tristeza, rabia, uno se desfigura. Yo recuerdo que yo cogí una pared a puños. Música El tipo que lo mató ni siquiera lo trató, ni siquiera sabía quién era, qué calidad humana era, de dónde venía, cuáles eran los planes de él. Él no lo conoció, a él le dieron una orden. Digo, pero nosotros no podemos hacernos eso mal porque vamos a sufrir toda la vida. Aceptemos la ausencia de él y aceptemos esa ausencia recordándolo con alegría de todo lo que era porque él era el de la alegría de la familia. Él siempre lo pasaba con sonrisas de muchas actividades, él unía mucho a la familia. Y a este punto yo quería que me preguntara por qué. Yo quiero darle gracias a Dios por lo que él fue. Música